Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Liotropo, como siempre. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido y aquí, en el micrófono de Isabel Baeza. Está con nosotros hoy un grupo muy internacional, Jenny and the Messicat. Ellos son una fantástica banda, como digo, multicultural, porque reúne a Jenny. Hola, Jenny. Hola, ¿cómo estás? Y Cho. ¿Qué tal? Pero hay otros dos miembros que ahora mismo no están con nosotros, no han podido venir, pero que me gustaría que vosotros también presentarais. Pues David es el madrileño de Alcorcón, él toca cajón y percusiones latino, y Pantera es un mexicano flamenco. Que se considera español, pero también es mexicano. Vuestros trabajos anteriores demuestran que los ritmos no tienen secretos para vosotros y además los mezcláis, los utilizáis. Lo mismo hay folk, que hay flamenco, que hay reggae, que hay jazz, hay un poco de todo. ¿De qué manera lográis crear este concierto de muchísimos ritmos diferentes y que eso suene con armonía y que nos llegue a todos, Jenny? No más ha sido juntarnos, conocernos, empezar a entregar los estilos de música de cada uno y compartir y aprender de cada uno. Y cuando fuimos a México hace cinco años empezamos a echarle ganas con la cumbia, que nos encanta la cumbia, ahí a la gente les encanta bailar mucho. Entonces los conciertos no solo son un concierto musical en lo cual que demostramos todos los estilos que hacemos, pero también ponemos a la gente de sus pies a bailar. Por lo tanto, un poco de todo, pero ahora estáis de gira, habéis acabado una gira, una gira importante en España, pero también por todos lados. Me gustaría que me hablarais de este nuevo trabajo. ¿Cómo se llama? Nuestro nuevo disco se llama Mar Abierto y es nuestro tercer disco. Tiene un poco de todo, la mitad es en castellano, la mitad en inglés. Y como decías tú, mezcla muchas cumbias, por ahí hay una cumbia en inglés, también probamos un reggae en español, o sea, mezclamos todo un poco. Y bueno, sí, como decías, venimos de una gira bastante larga. Hace seis semanas empezamos en Estados Unidos, de ahí fuimos a Bolivia, de Bolivia fuimos a Suiza, Austria, Alemania y ahora España y ahora toca México pronto. Mar Abierto es este nuevo trabajo. Yo creo que lo mejor es empezar a escuchar la música y luego me vais comentando. No sé por qué camino contigo de la mano, nunca estoy pensando en ti. No es que no te quiera, no encuentro la manera, mi mundo me separa y me aleja más de ti. De ti, 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 de ti. Cuando nos conocimos, tú siempre sonreías, gozamos una loca vida. El ritmo no ha parado, tú siempre estás cansado, no puedo liberarme del diablo que hay en mí. La Diabla es desde luego una canción con un ritmo apabullante. Cuando elegís los temas, temas como este, ¿en qué pensáis? Cuando estáis haciendo vuestro trabajo previo, cuando estáis empezando a crear y a decir esto es lo que va a ir en este trabajo, ¿cómo lo hacéis? Depende, a veces llegamos con canciones. En esta ocasión, esta canción es una vieja que puedes buscar en YouTube y buscas no sé por qué camino. Y es nosotros, muy chavitos, con un vídeo muy casero, cantando la canción, pero no con merengue, no con lo mismo estribillo, teniendo el mismo verso. Entonces lo que decimos es, hay canciones en lo cual tiene lugar en nuestro corazón que no se han entrado a algún disco aún. Entonces agarramos eso y le dimos como una inyección de power, ahí lo convertimos en merengue y escribimos un nuevo trompeta, el coro y ahí salió la canción. Y a veces renovamos cosas porque nos gusta o también traemos nuevas canciones. En este disco tiene una mezcla de las dos cosas. La siguiente canción que vamos a escuchar es Aprendimos. ¿Qué es Aprendimos? Adelántanos un poco lo que dice y lo que es. Pues Aprendimos es un tema un poquito más aflamencado, yo creo. Y hablo un poco de lo que nosotros llevamos nueve años de trayectoria, ¿no? Entonces hablo un poco de lo que hemos ido aprendiendo poco a poco cuando además tendemos a movernos mucho de ciudad y aprendemos mucho de donde vamos, ¿no? También giramos por muchos países y nos encanta ir a conocer la cultura, la comida, etcétera, etcétera. Aprendimos a correr sin saber andar, encontramos la manera de decirle a nuestro cuerpo cuando trasnocha que siempre valga la pena y crecer y vivir y sentir siempre de más. Y nunca dejará de ver nada de beber en ningún bar. Deducimos sin embargo la ruta atrasada, siempre escribando problemas, apartando del camino la necesidad que a veces viste de cera y cubrir. Y ya abarcar territorio como un arcán y nunca dejar de variar para no llorar en mi funeral. ¡Quédate aquí! Cuédate aquí. Ya está bien de las ciudades, sueños de sol, mar abierto al despertar. ¡Quédate aquí! Deja de esconderte en un rincón Aprendimos más ritmo todavía. Me has dicho que cuando componéis, cuando hacéis lo mismo... La mayoría de las canciones en este disco son nuevas, de hecho. ¿Son nuevas y cómo lo hacéis entre los cuatro? Es un proceso muy distinto. Nunca tenemos reglas. Por ejemplo, Jenny compone mucho en casa, sobre todo cuando se lava las manos. Compone mucho y Jenny compone todos los días. Entonces está la fuente de Jenny, que siempre trae nuevas ideas. Luego David piensa de una manera muy rítmica, pero también compone en casa mucha letra. Y agarra la guitarra, aunque es percusionista. Pero compone mucha letra y luego Pantera hace muchos ritmos de guitarra, etc. O sea, la realidad es que cada quien trae sus ideas y luego nos juntamos y esto es lo que sale. Lo destrozamos juntos. Lo destrozáis juntos, lo construís juntos, porque todo es una construcción y de construcción al final, pero para que salga esto. Salí otra vez por lavapiés a ver si te encuentro. Y cuando llego a la fiesta, rozó la puerta, una cara familiar. ¡Paparapá! 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 ¡Papá! 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 en Alemania la gente a veces no habla ni español ni inglés y sin embargo entra la música, los hace bailar nuestro objetivo es que la gente lo disfrute mucho, baile mucho y reconozca que tiene caderas, que a veces se le olvida a la gente no tan latina suscríbete al canal Boxex aquí estamos oyendo ya un registro diferente aquí en inglés, lo primero un cambio de idioma, también hay jazz, hay mucho sonido detrás, es que sois muy versátiles yo creo que ayuda, que somos de diferentes lugares y así tenemos diferentes maneras de componer y también de escuchar música y disfrutar de la música compartimos mucho pero también por el la casa de cada uno tiene sus maneras, entonces cada uno trae su magia y su educación y así llega con una fusión bien rara pero nos gusta mucho, desde que empezamos a tocar juntos como que siempre se explotaba una canción, otra y así se miraron muy diferentes y muy honestas Mar Abierto lleva rodando como nos ha dicho pues bastante tiempo, unos meses con una gira intensa ¿esperáis que explosione, ya ha explosionado del todo? ¿estáis ya pensando en otra cosa? ¿en qué momento? seguimos trabajando un poco el disco, la verdad es que hoy en día la gente o los grupos se acostumbran a que todo sea muy rápido a nosotros ese ritmo nos gusta o sea como abrimos tantos mercados al mismo tiempo por poner un ejemplo tuvimos un sencillo nueve semanas en la radio en el año 2003 en México que fue número uno y entró a España esta vez que venimos de gira de medios estas tres semanas nos la pide todo el mundo como una novedad y usted lo agarraron Iberia para un anuncio entonces yo oh no esta canción otra vez la verdad lo vuelvo a escuchar y lo disfruto y la verdad lo seguimos tocando en los conciertos entonces nosotros es lo que tenemos que por ejemplo yo recibo diariamente donde se venden los discos y por ejemplo ayer en Perú se vendió el disco Mar Abierto pero en Bolivia me voy a ir es un tema del 2013 también está en top ventas y aquí en España son otros temas entonces como tenemos tanto tan variado depende mucho por ejemplo tanto tiempo que fue el reggae que sonó en español en Alemania está en lista top 40 de DJs o sea los DJs la ponen de las canciones que número 42 me parece que está de todo el país de Alemania en Alemania en Alemania entonces es una locura de que vamos poco a poco ¿sabes? pero con buena letra lo que hay que decir es que Mar Abierto tiene para rato en el mercado desde aquí también desde España desde la UNED pero también desde Radio Exterior hacia el mundo en ese mundo en el que ya estáis evidentemente porque estáis en todos los mercados vamos a acabar con una canción vamos a acabar por lo pronto porque os espero en estos micrófonos pues lo antes posible en cuanto volváis de esas muchas giras pero sé que volveréis y volveréis a recalar aquí en España cuéntame un poco de esta última canción y con ella la dejamos Este es guay guay es una cumbia pero una cumbia en inglés estilo como británica a ver si les gusta nunca había oído una cumbia estilo británica pero esta vez será la primera y seguro que me encantará muchísimas gracias a los dos y hasta siempre a ti gracias chau chau el y otro es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España obsesión obsesivo compasivo es un libro y me lo 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 y me lo